La falta de transparencia en las cifras del COVID-19 que presenta el gobierno de Nicaragua ha hecho que la Organización Panamericana de la Salud complemente los datos con fuentes no oficiales, señaló el funcionario Ciro Ugarte. Como usted sabe muy bien, Nicaragua solo notifica una vez por semana y no ha notificado información epidemiológica en detalle según se establecen las regulaciones sanitarias internacionales a pesar de diferentes solicitudes por escrito y orales. Entonces, esto incluye, por ejemplo, datos desagregados por género, edad, lugar, número de pruebas. Todavía hemos solicitado, pero no hemos recibido esta información. Esta falta de información no ha permitido a la OPS evaluar correctamente la situación y ante la falta de información oficial transparente, las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país, en especial para la población, porque la población debe implantar medidas de protección que incluyan también el uso universal de máscaras, el lavado de las manos, menos el distanciamiento social, entre otros. También me gustaría destacar que a fin de evaluar correctamente la situación, la OPS ha solicitado que se le permita enviar a un grupo de expertos y este grupo de expertos todavía no recibió autorización del gobierno para poder viajar a fin de respaldar la respuesta de Nicaragua a la pandemia, pero también para fortalecer nuestra propia capacidad a nivel del país. En su más reciente reporte, el gobierno de Daniel Ortega informó de más de 200 nuevos casos confirmados de COVID-19 y nueve personas fallecidas por esta causa. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.892 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo nueve fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Marcos Medina, Noticias 12.